Hola, hoy vuelvo con una receta que os va a encantar porque me la habéis pedido muchísimo. Es un budding de limón casero y delicioso. Bueno, pues estos son los ingredientes que necesitamos. 200 gramos de mantequilla, que sería una taza. 200 gramos de harina, que sería una taza y media. Y yo ya aquí le he incorporado una cucharada de levadura química o polvo para hornear. 200 gramos de azúcar, una taza, 4 huevos y la ralladura de un limón. Bueno, pues para empezar con este budding lo que tenemos que hacer es batir la mantequilla junto con el azúcar. Bueno, pues la mantequilla junto con el azúcar, ya lo he estado batiendo, ya se ha integrado. Es muy importante que la mantequilla está a temperatura ambiente, sacarla antes de la nevera porque no puede estar ni muy fría ni dura y ella está blandita. No derretita, pero grandita. Y ahora vamos a ir incorporando los huevos. Así de poquito, de uno en uno, de dos en dos. Y es muy importante que ya pongáis el horno a precalentar a 180 grados, calor arriba y abajo. Bueno, pues este budding de limón va a estar súper esponjoso. Además, os voy a dar consejitos para que os salga un budding perfecto. Así, vamos moviendo. Vale, y ahora le incorporo los otros huevos. Los huevos que no estén fríos. Es posible que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, sacarlo antes de la nevera. Vale, y ahora le voy a incorporar la levadura, la que tengáis el leudante. No le añadáis los polvos de hornear y si no es leudante, pues le añadís una cucharada de polvo de hornear. Y la harina, yo ya la tengo junto con los polvos de hornear, tamizado. Bueno, en los comentarios me podéis preguntar dudas y todos los consejos que os queréis que deis para que os salga un budding perfecto. Esto ya se va integrando y ahora para que le de el aroma, pues la ralladura de un limón. Si queréis, también le podéis añadir dos cucharadas de jugo de limón, pero solo dos cucharadas porque si le añadís mucho más, ya le tenéis que añadir más harina. Así que yo os aconsejo que solo le añadáis dos cucharadas. Bueno, pues nuestro budding ya está listo. Bueno, pues ya la masa la he echado en mi budinera. Es muy importante que la engraseis con mantequilla y un poquito de harina y la pongáis bien lisita. Ahora lo vamos a llevar al horno, 180 grados calor arriba y abajo, unos 40 minutos. Bueno, pues nuestro budding de limón ya está horneado. Como ve, ha quedado súper esponjoso, grandito, súper bien doradito. Pues así tiene que quedar perfecto. Y es normal que tenga su pancita. Y ahora a este budding yo le voy a añadir un graseado de limón porque va a hacer que todavía tenga más esa potencia de limón y esté todavía más delicioso. Aquí tengo 200 gramos de azúcar gras o también conocido como azúcar impalpable, que sería una taza y media. Y 50 mililitros de jugo de limón, que sería 6 cucharadas. Pues entonces, el azúcar impalpable yo ya lo tengo tamizado. Y ahora le voy a añadir el jugo de limón. Y nada, esto es remover. Es muy importante, otro truquito que os voy a dar, que para echarle el graseado de limón, el budding tiene que estar ya frío, no se lo echéis en caliente. Y nada, esto es remover. Y aquí tenéis un graseado casero y que se hace en un momento. Bueno, a pedirme muchos más sabores de budding, porque es que a mí me encanta. Yo en el canal ya tengo uno, hice uno de chocolate, relleno de dulce de leche que estaba. Vaya, los que lo hiciste, me mandaste fotos y os encantó. Pero pedirme muchísimos más sabores porque lo pienso hacer. Ahí lo mezclamos bien. Vale, pues mira, esta sería la textura. Entonces ahora se lo vamos a ir echando. Mira. Además va a hacer que también esté muchísimo más jugoso. Así. Bueno, pues he pasado el budding en lo alto de una rejilla para que no manche todo. Y el graseado se me estaba quedando muy líquido. Así que 200 gramos de azúcar impalpable y le he añadido 4 cucharadas más. Vosotros vais probando. Eso, que quede una textura así, espesota. Esta sería así la textura. Pero eso, vosotros vais probando. Y aquí sale un graseado súper delicioso. Y ahora por encima, luego le voy a echar la ralladura de un limón. Y va a tener una decoración muy bonita. Así, por todos lados. Bueno, pues ya termináis con la decoración. Le he echado el grasado de limón. Echarle por encima ralladura de limón. Y mirad, lo he cortado para que veáis lo esponjoso que está. Como veis, doradito por fuera y tiene éxito por dentro. Pues venga, ahora a probarlo. Además huele toda la cocina súper bien a limón. Y además, a mí el limón me encanta en los postres. Os recuerdo que hice una mousse de limón que me ha encantado muchísimo. Al final del vídeo también la voy a dejar. Está súper blandito. Qué bueno. Es increíble lo blandito que está. Bueno, pues ya sabéis. Pedidme muchísimas más recetas de budín, postres con limón. Bueno, lo que queráis porque lo estoy haciendo. Seguid mandándome las fotos. Escribidme. Suscribid o compartid el vídeo. Muchos besitos dulces. Y hasta luego. Adiós. Y hasta luego. Un saludo.